Bueno, pues empate en Alcalá de Henares, en la Ciudad Deportiva Atlético de Madrid, que deja las cosas igual tras el empate también del Levante en el Johan Cruyff. Vamos a hablar a continuación de lo que ha pasado en el partido. Bienvenidos, esto es Vikingas y Merengues, y aquí se habla de fútbol, de fútbol femenino. Bueno, pues tablas en Alcalá de Henares entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Un Real Madrid que saca un punto de Alcalá, un Atlético de Madrid que suma un punto más, las cosas se quedan como están, las Atléticas a 8 puntos del conjunto Merengue. Y un Real Madrid que antes de empezar el vídeo cabe destacar que ante rivales directos como Levante y Atlético de Madrid ha perdido 5 puntos, no ha sido capaz de ganar a ninguno de los dos equipos, perdimos con el Levante 1-2 en el Alfredo Di Stéfano, hemos empatado con el Atlético de Madrid en Alcalá de Henares, así que son puntos que espero que no echemos de menos, pero que también hay que tener en cuenta porque los enfrentamientos directos pueden decidir un puesto en puestos europeos, entre el segundo y el tercer puesto. El Real Madrid sabía que el Levante había empatado en el Johan Cruyff, un buen partido de las de Sánchez-Vera ante el FC Barcelona. Yo creo que llevaba mucho tiempo sin saborear lo que no es la victoria del FC Barcelona, sin saber lo que es empatar o perder en su casa. Y el Levante, bueno, pues que ya el año pasado le hizo un buen partido allí, ha sabido sacar ese puntito que forzaba al Real Madrid a sumar en Alcalá de Henares para por lo menos dejar las cosas igual. Y así ha sido. Un Real Madrid que hoy sacaba un once, en el que en la previa fallé solamente en Rocío Galvez, yo creo que yo creía que Toril podía sacar hoy a la cordobesa en detrimento de Ivana, más que nada para darle descanso. Y sacaba un once, pues bueno, pues un once de gala, ¿no? Misa en portería, Ollane, que se ha hecho un partidazo. Vamos a hablar también del partido de Misa, que yo creo que nos ha dado dos puntos. Cuando Misa, hay que decir, cuando Misa no ha estado tan acertada y también hay que decir cuando Misa ha sido la mejor. Yo creo que hoy perfectamente se la ha llevado Ollane, pero se lo podía haber llevado el MVP ella. Ya le hablaremos por qué. Misa en portería, Ollane, banda derecha. La pareja de centrales, la de toda la temporada, Katelen e Ivana. Banda izquierda, Olga Carmona. Ese centro del campo con Toliti y Conzornoza, que lo repetía de la semana pasada. Hoy las he visto más entonadas, sobre todo en el primer tiempo. Ahora hablaremos un poquito sobre el papel de ellas. Atenea, que volvía a la banda derecha. Banda izquierda, Linda Caicedo. Y bueno, esa doble punta, o esa segunda punta, con Caroline Moller y con Sidney Brun, que yo creo que en el primer tiempo, a pesar del gol, un gol tempranero, el Real Madrid, uno de los errores, aparte de la cantidad de goles que lleva este año encajado, me parece que son 21 goles o 22 goles. Lo digo eso de memoria. Creo que uno de los errores que tiene es que cuando sale, sobre todo al inicio de partido, o en el entretiempo, salen como dormidas. Y en el minuto 4, el primer córner que sacaba el Atlético de Madrid, bueno, pues Sheila Guijarro, de la que hemos hablado mucho en este canal, sobre las cualidades que tiene la delantera, la ex del Villarreal, que está siendo súper importante este año para el Atlético de Madrid. Ahora está jugando un poquito más por detrás de Luz Mila, peleándose con las centrales y arrastrando centrales para buscar espacios a las brasileñas. Hoy lo ha vuelto a hacer. Está siendo súper importante. Hemos hablado de su fuerte. Y es una jugadora que, bueno, pues que es muy a tener en cuenta. Y como digo yo, desde aquí, aunque sea un canal madridista, me rindo las buenas jugadoras. Y creo que Sheila Guijarro, perdón, creo que es perfil selección española. A partir del gol, el Atlético de Madrid, bueno, yo creo que el plan, sabiendo también la carga de minutos que tenía el once de Manolo Cano, era yo creo que echar un poquito el equipo atrás. Hoy, igual que hay que decir que para mí los cambios tarde, ahora hablaremos del segundo tiempo, creo que uno de los aciertos ha sido meter a Moller por detrás de Sidney Brun. Justamente por eso. Al final, el metrónomo del Atlético de Madrid muchas veces son submediocampistas. Boer Risa creo que ha participado menos que en el partido de cuarto de final de la Copa de la Reina. Y una Gaby Nunes que con Moller, digamos, en espacio físico, hoy no ha sido tan contundente como si lo fue la semana pasada con lo que hablábamos de Linda, sobre todo sin balón. Y una Gaby Nunes que, una Moller que ha exigido, que se ha sacrificado mucho sin balón, viniendo a recibir y sobre todo ayudando a las centrocampistas, bueno, sobre todo a intentar sacar el juego y trenzar esos triángulos que hablábamos o ese juego de cara. Por eso el Real Madrid en el primer tiempo ahí me ha parecido superior. Un Real Madrid que empataba el partido por medio de Olga Carmona en un penalti, que es que lo del arbitraje es de risa. Hablaremos también del arbitraje porque ha habido jugadas comprometidas. No daba la ley de la ventaja en el gol de Atenea. Bueno, penalti a favor del Real Madrid con el riesgo que conllevaba. Bueno, gracias a Dios, Olga empataba el partido con un gol de penalti. Y a partir de ahí el Real Madrid, bueno, pues ha sabido en muchos minutos de partido el Atlético de Madrid, si es cierto, que intentaba salir a las contras. El Real Madrid le ha tapado muy bien, sobre todo a Eva Navarro y a Llivade, que no han sido las del partido de la Copa de la Reina. El Real Madrid ha sabido tapar bien las dos bandas de Atlético de Madrid, sobre todo en el primer tiempo. Y un Real Madrid que si se hubiera ido ganando al descanso tampoco hubiera pasado nada. Yo creo que estaba mandando en el partido, estaba siendo superior al conjunto atlético. Y bueno, así hemos llegado al final al descanso. Pero bueno, a partir del inicio del segundo tiempo he visto un Atlético de Madrid que ha dado un paso adelante. Un Atlético de Madrid que ya metía el susto con un disparo de Eva Navarro que pegaba en el larguero. El Atlético de Madrid, si es cierto, que se ha quejado de dos jugadas. Sobre todo Lola Gallardo en las declaraciones que no sabía contra quién jugar. Supongo que también vengan cabreadas por aquel gol que le dieron al Levante de Gaby Núñez. Pero para mí penalti es uno. Creo que el penalti de Caterina a Seila es penalti. El otro, decir desde aquí que alguien le explique a los jugadores y a las jugadoras, porque la semana pasada hubo uno igual de Seila García, donde no fue penalti. El balón rebota primero en la pierna de Brun y después va a las manos. Primero dado en la pierna y por inercia va a las manos. Como la semana pasada, en el penalti de Seila García, que reclamaba mucha gente, que incluso Toril se llevó la tarjeta amarilla, reclamaban manos. El balón da primero en la pierna de la jugadora y luego por inercia va a las manos. Eso no es penalti. Pero también hay que decir y hay que destacar que el Atlético de Madrid, para ser justo, se tenía que haber quedado con una menos en el minuto 60, porque Gaby García, hoy Gaby García, la mediocentro, se ha dedicado también a repartir estopa. Creo que también, sobre todo en el primer tiempo, se ha dado un poquito de quicio por la labor de Moller, ahí física. Se ha dedicado a repartir estopa y creo que te podía haber seguido en el minuto 60 en una falta que la árbitra saca la tarjeta amarilla a otra jugadora del Atlético de Madrid, cuando la falta la hace ella y era falta y tarjeta. Pero más allá de eso, yo creo que el segundo tiempo el Atlético de Madrid ha sido superior al Real Madrid, ha llevado la iniciativa, no se han hecho de sufrir y aquí es donde viene lo que, en el minuto 58, si es cierto que el Real Madrid, a partir del minuto 58, ha tenido algún acercamiento, como un disparo de Linda que se va por encima del larguero, otro de raso, creo recordar, que también se marcha por encima de la portería de Lola Gallardo. En el segundo tiempo, tampoco ha tenido el Real Madrid ocasiones claras, sobre todo de exigir a Lola. Estamos hablando que el Atlético de Madrid es un equipo también muy bien organizado, muy bien colocado y que en el segundo tiempo ha ido a más. En el minuto 66, para mí, aquí es donde vamos con lo de Misa que podía haber sido MVP, en el minuto 66 hace un paradón a Gaby García espectacular a la salida de un córner que es ahí, en ese rebote donde reclama el Atlético de Madrid el penalti de Sidney Brun y en el minuto 76 se hace otro paradón. Yo creo que son dos paradas que te dan un punto, igual que cuando hay que decir, cuando se le dicen los errores porque estamos hablando de fútbol y errores tenemos todo el mundo, también hay que hacer una crítica favorable. Yo creo que Misa hoy ha estado espectacular en esas dos paradas. Un Real Madrid que como os digo que en el primer tiempo ha dado una de cal, otra de arena. Un Atlético de Madrid que como he dicho en el segundo tiempo para mí se ha merecido ganar, ha tenido ocasiones para sumar los tres puntos. Y el Real Madrid que pierde una oportunidad de oro de poner más tierra de por medio, dejar a las rivales a 11 puntos. Vamos a ver este fin de semana, recibimos al Costa BG Tenerife, un equipo que ya nos ganó la temporada pasada en el Alfredo Di Stéfano, un equipo del que hablaremos en la previa, un equipo que es peligroso, un equipo que, bueno, si es cierto que fuera de su estadio pierde muchas prestaciones, pierde muchas cosas, pero sobre todo un equipo que nos va a exigir al máximo y que recordar que el año pasado nos ganó al contraataque con un gol de María José, vieja amiga y gran conocida, bueno, vieja amiga del canal que pasó por aquí. Tiene jugadoras peligrosísimas como Coco, tiene jugadoras como la misma María José con mucha veteranía, las, sobre todo, un equipo bien construido, vamos a ver este fin de semana. Así que la lucha por el segundo puesto sigue igual, el Levante a dos puntos del Real Madrid, el Real Madrid ocho por encima del Atlético de Madrid y así sigue la liga. Así que chicos, antes del parón, Costa BG Tenerife la semana que viene parón, hasta aquí el vídeo de hoy, un abrazo y hasta la próxima.